cristianismo no es sinónimo de ausencia de problemas de hecho muchas veces lo hemos dicho cuando uno se convierte el señor cuando uno comienza a amar a dios quiere hacer las cosas de acuerdo a la palabra de dios bueno se gana enemigos gratuitos verdad gente que antes uno consideraba amigos se vuelcan en contra de uno personas que antes se consideraban cercanas se alejan de uno muchas veces precisamente por amor a dios por servir a dios por seguir a dios uno se gana enemigos gratuitos se gana situaciones circunstancias adversidades que uno dice caramba pero antes yo como que estaba mejor en mis relaciones interpersonales antes como que yo estaba mejor en algunas circunstancias desde que me convertí dice muchos desde que me convertí se me enojó mi abuela el perro me muerde a cada rato la lora me dejó de hablar el jefe ya más bien me rebajó el sueldo los vecinos ya no quieren nada conmigo pero qué pasa que lo que está sucediendo cristianismo no es sinónimo de ausencia de problemas la gran diferencia es que ahora tenemos un dios al cual recurrir antes no sabíamos qué hacer dios mío qué hago en ese momento qué hago con esta prueba andábamos buscando cuál era el puente más alto ahora para mandarnos ahí de cabeza o volarnos la tapa de los sesos pero ahora sí tenemos un dios al cual recurrir tenemos problemas tenemos luchas jesucristo mismo lo dijo en el mundo tendréis aflicción pero ahí no paró él dijo creed confiad porque si yo vencí al mundo vosotros también lo venceréis ustedes serán más que vencedores por la victoria que yo les he otorgado a cada uno en la cruz del calvario amén somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó pero la biblia no no promete paz y tranquilidad no 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 la biblia promete guerra promete lucha pero promete que las luchas en la guerra en las pruebas en cada momento de adversidad dios estará con nosotros la biblia dice la palabra de dios dice en el salmo 39 34 versículo 19 muchas son las aflicciones del justo cuántas una vez en cuando dos al año cuatro meses muchas son las aflicciones de quién del justo del santo de los que oramos ayunamos venimos a la iglesia ofrendamos y amamos ayudamos a los pobres amamos a la gente que tenemos principios valores muchas son las aflicciones del justo pero hay a mí me encantan esos peros divinos verdad a veces uno lee la biblia así como como cortadita verdad en el mundo tendréis aflicción ay dios mío cerramos la biblia pero si seguimos leyendo jesús dice confiad yo he vencido al mundo este versículo este salmo dice muchas son las aflicciones del justo hay del susto cerramos la biblia muchas son las aflicciones del justo hay no 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 dios mío pero si seguimos leyendo que dice de todas ellas que de cuántas de todas ellas le librará el cuando hablamos de opresores hablamos de opresores en primer lugar manifiestos malos que me oprimen dice ese versículo aquellos a quienes podemos identificar llanamente claramente aquellos que sin razón nos persiguen el salmo 18 versículo 48 dice el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí me libraste de varón violento amén ahora como la biblia más inclusiva uno sabe que también hay mujeres violentas que lo digan los varones agredidos ahora que sí y ahora violencia violencia verdad me libraste de varón violento me libraste del violento o de la violenta me libraste de aquel que quería destruirme que quería dañarme yo no sé por qué hay gente que sin razón alguna tú dices pero por qué de un momento a otro ya no me habla ya no quiere nada conmigo y vamos a ver uno de los detalles más interesantes porque precisamente habla de la niña de los ojos de dios una una de las cualidades o particularidades de una persona que comienza a convertirse en opresor en enemigo manifiesto o encubierto es que ya no te mira a los ojos te has dado cuenta gente con la que tú hablabas muchas veces gente con la que tú tenías relación muchas veces gente con la que siempre te miraba a los ojos de un momento a otro andan viendo para el suelo cuando hablan contigo ya no te ven a los ojos porque algo están tramando por ahí adentro algo les está afectando odio rencor envidia amargura en ojo entonces la gente que antes se reflejaba en tus ojos la niña de los ojos recuerda porque la niña de los ojos porque cuando tú te acercas a una persona y le miras a los ojos tú te miras ahí claro no te miras así verdad como si fuera una fotografía pero es como una figurita por eso la biblia lo llama la niña de los ojos como la figura de una personita pequeña cuando una persona ya se convierte en un enemigo en un opresor lo primero que va a pasar es que ya va a dejar de mirar a los ojos no necesita ni unción ni discernimiento no necesita ni los dones del espíritu solamente tú comienzas a pensar porque esta persona ya no me ve como antes me veía porque esta persona ya no puede fijar sus ojos en mí como antes yo los fijaba en ella porque ahora yo no soy la niña de sus ojos porque tú eres la niña de mis ojos yo soy la niña de tus ojos que significa que yo me reflejo en ti cuando yo te veo a los ojos cuando tú me ves a los ojos tú te reflejas a mí y algo ha pasado milagrosamente nadie me ha quitado la mirada en ese momento todo el mundo está no 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 yo sé que todos me aman y nadie dijo amén pero está bien así como yo soy la niña de los ojos de dios yo me reflejo en los ojos de dios yo soy la niña de tus ojos y tú eres la niña de mis ojos por eso una de las cosas espirituales tiene que ver con lo emocional y todo pero espiritual más que todo es que la persona ya no soporta que aquella persona se refleje en sus propios ojos por eso ya no te aguanta en la mirada qué raro ahora cuando me habla está viendo para allá o vuelve a ver para abajo o está viendo el reloj o está pegado en el celular o está mirando o sea pero pero ya no me fija los ojos no me fija los ojos por eso la biblia habla de la niña de los ojos la biblia habla de la niña de los ojos y y y y y